Vive Radio Son las 8 de la mañana Valladolid 99.9 ¿Qué tal? Saludos, buenos días. Es martes 8 de octubre. Yo soy Diego Rivera y Ángel de Jesús está al frente del control técnico en esta mañana en la que vamos a arrancar nuestro programa de hoy repasando las noticias más destacadas de la última hora de la mano de Alberto Sánchez Casado. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Diego. El Pleno Extraordinario para depurar responsabilidades políticas sobre el derrumbe de la cúpula de la Iglesia de la Veracruz será este viernes 11 de octubre a partir de las 8 y media de la mañana. En la sesión, el Grupo Socialista, que ha sido el proponedor de la realización de este Pleno, tendrá un tiempo de intervención de 9 minutos, mientras que el resto de los grupos contará con 7 minutos para mostrar sus argumentos. Una duración por intervención que no ha gustado a la oposición, pues consideran que coarta la posibilidad de un debate sosegado sobre un asunto que, dicen, es trascendental y del que queda mucho por aclarar. Escuchamos a los portavaces del Grupo Socialista, Valladolid toma la palabra, Pedro Herrero y Rocio Anguita. Que se nos reduzca 9 minutos nos parece una limitación que va en la línea de lo que venimos defendiendo en los últimos meses y es la deriva autoritaria y poco democrática de este alcalde al que le molesta muchísimo tener oposición y que tampoco quiera rendir cuentas a los ciudadanos. De eso se trata, en definitiva, de que los ciudadanos escuchen el Pleno, nos escuchen a unos, escuchen a otros y saquen sus propias conclusiones y no pedimos nada más. El equipo de gobierno no quiere debatir. Tiene que convocar el Pleno obligatoriamente, por supuesto, porque tiene que cumplir con el reglamento orgánico, pero quiere una discusión pequeña, como si fuera de una moción normal y corriente cuando estamos convocando un Pleno extraordinario por un tema extraordinario. Entonces, nuestra valoración es muy negativa. Una duración de intervenciones que, en este caso, fija el alcalde Jesús Julio Carnero que ya la semana pasada dio el asunto de la Veracruz por zanjado. Mismo argumento que ha ofrecido hoy la portavoz del Grupo Popular, Blanca Jiménez, que además defiende que el tiempo de las intervenciones ha sido el estipulado por la mayoría democrática en el ayuntamiento. El criterio que se ha adoptado, el de poner los tiempos que tiene una moción, es un criterio perfectamente legal, tan legal que se ha adoptado hoy de la Junta de Portavoces y con un sustento plenamente democrático, que es el sustento democrático de la mayoría. Esa mayoría que aún no ha entendido el señor Herrero, esa mayoría que aún no ha entendido la oposición y que, en todo caso, no contraviene en ningún punto ninguna de las normativas ni de los reglamentos que se utilizan en este ayuntamiento. Mientras tanto, por parte de Vox, su portavoz Irene Carvajal calificaba este Pleno como un autobombo en redes sociales por parte del portavoz socialista Pedro Herrero. Entiendo que lo que no se pueden utilizar es los procedimientos administrativos con una finalidad única, que es darse un autobombo en redes sociales y hacer una performance tuitera, como nos viene acostumbrando últimamente el portavoz del Partido Socialista, a vida cuenta de su relevancia no solamente dentro del partido, tal y como se ha recogido en medios de comunicación, sino ante la sociedad vallisoletana. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado que la Junta ha hecho su parte del trabajo para buscar una solución para la planta de bimbo en Valladolid porque hay alguien, dice, interesado en preguntar sobre las condiciones de una posible venta para continuar con el proyecto industrial. Fernández Carriedo ha insistido en que ahora es imprescindible que bimbo se siente para que se produzca su oferta industrial proporcionando en la mesa toda la información sobre los trabajadores, contratos, retribuciones, inversiones, valor de los materiales o que se quedaría aquí a los posibles interesados. Por su parte, los trabajadores han convocado nueve días de huelga ante la falta de avance en las negociaciones. El objetivo es que la empresa abandone su pasividad para dialogar en la mesa de negociación y que ofrezcan soluciones para la fábrica. Félix Fernández, portavoz del Comité de Empresa. Con esto intentamos manifestar nuestra posición al planteamiento que está manifestando la empresa que hasta el momento es de pasividad en el momento de dialogar en la mesa porque no ofrecen ninguna salida real, solamente están habiendo posibilidades sin concretar y estamos a la espera de las próximas reuniones que serán este martes y el miércoles. En consecuencia y a tenor de lo que salgan de estas reuniones, pues iremos hablando de aumentar la intensidad en los planteamientos de paradas, de huelga o lo que decidamos en la Asamblea de Trabajadores. Las organizaciones profesionales agrarias SASAJA y la Alianza UPACOAJ llaman a todos los profesionales del campo de Castilla y León a participar en la manifestación que llevarán a cabo finalmente este viernes en Valladolid en unidad de acción frente a la delegación del gobierno en la comunidad a partir de las 12 del mediodía. Con el lema costes, importaciones y especulación arruinan nuestra producción, las convocantes quieren denunciar la crisis económica que sufre el sector debido por una parte al elevado coste de los factores de producción y por otra a un mercado devaluado por el efecto de importaciones masivas de cereal ucraniano. Otra movilización para este viernes es la huelga general que ha convocado el Sindicato de Estudiantes en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional para exigir que se publique el modelo de examen de la nueva prueba de acceso a la universidad. Lamentan que los alumnos de segundo de bachillerato todavía no saben cómo van a ser las pruebas que determinan su acceso a la universidad. Increíble, pero cierto, dicen. A pesar de que llevan casi un mes de curso, la única información que tienen es que los exámenes se celebrarán los días 3, 4 y 5 de junio. La organización estudiantil critica que el Ministerio de Educación y las consejerías educativas están manteniendo un silencio intolerable, mantienen, ya que en lugar de presentar los cambios y novedades antes de arrancar el curso, permitiendo así a los profesores preparar bien los contenidos académicos y garantizar que los estudiantes tengan facilidades para preparar la prueba, a principios de octubre no saben nada. El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, defendió ayer la actuación de la Comisión de Ética y Garantías de Suspender el Proceso Orgánico del XV Congreso Autonómico en Castilla y León, puesto que dice, comenzaría este martes antes de que tuviera lugar el conclave federal de Sevilla, previsto para el último fin de semana de noviembre. En este sentido, Herrero también negó que con esta decisión se le haya hurtado la posibilidad de participar a la militancia, como aseguraba el actual secretario autonómico, Luis Tudanca. El que se quisiera que fuese prácticamente inminente, sin tiempo, pues hombre, no salvaguarda los derechos de todos los militantes de Castilla y León, que tenemos nuestro derecho a presentarnos o no a ese proceso. Y por tanto, yo creo que es mucho más sensato lo que plantea Ferraz. En la misma línea, se ha posicionado la ministra de Igualdad, Ibai Soletana, Ana Redondo, que ha afirmado que lo razonable es celebrar el Congreso Federal en primer lugar y a continuación elegir a los líderes territoriales del partido. Aprobada la adjudicación del proyecto para la restauración medioambiental y mejora ecológica del Cerro San Cristóbal. El proyecto, que supondrá una inversión de 538.000 euros, permitirá plantar más de 16.000 árboles y arbustos. La actuación implicará que la superficie liberada para la renaturalización alcance las 37 hectáreas. El plazo de ejecución de las obras será de seis meses y se marca como condición realizar las siembras y plantaciones durante la época de otoño-invierno para garantizar la viabilidad de las especies. Por ello, se prevé la finalización completa en diciembre del año 2025. El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellítero, incidía en la importancia de recuperar un área clave de Valladolid para que sea un nuevo pulmón verde. Queremos que se convierta en un espacio de nuevo visitado y disfrutado por todos los ciudadanos porque actualmente está muy erosionado, hay muchas zonas sin ningún tipo de vegetación y que se convierta en un refugio de fauna y flora autóctona. Esperamos entre este invierno y posiblemente el invierno del año 2025, que es donde se terminará todo el proyecto, volver a recuperar ese espacio degradado y olvidado de nuestra ciudad y que sea un nuevo pulmón para la ciudad de Valladolid. Un ayuntamiento que también va a destinar 895.000 euros para la compra de tres barredoras y una baldeadora para el servicio de limpieza. De esta manera, se renovará así la flota de vehículos que por su antigüedad están llegando al final de su vida útil. Desde el consistorio informan que algunos de estos vehículos tienen más de 12 años, con muchas horas de funcionamiento, lo que obliga a renovar los recursos utilizados. Las tres barredoras realizarán un barrido por aspiración de las vías públicas mediante dos cepillos y aspiración mediante una turbina. Otro ayuntamiento, en este caso el de Arroyo de la Encomienda y la Sareb, mantuvieron ayer una reunión de trabajo para abordar el problema derivado de la ocupación de medio centenar de viviendas de la calle Narciso Monturión, la mayor parte de las cuales están pendientes de que los juzgados de Valladolid dictaminen su desalojo. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, una entidad participada en más del 50% por el Gobierno de España, ha explicado su trabajo en la comunidad Arroyo Vereda para conseguir recuperar los pisos usurpados ilegalmente desde hace más de dos años. Igualmente, se ha analizado la situación convivencial en la zona de cara a la posible inclusión en el programa de alquiler social de la Sareb de alguna familia declarada como vulnerable económicamente. Y en Laguna de Duero, el Ayuntamiento ha dado luz verde este lunes a una adecuación retributiva que equipara los salarios de funcionarios y personal laboral. Se trata de una reivindicación que venía produciéndose desde hace años y que fue aprobada ayer en un pleno extraordinario con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra de todos los partidos de la oposición. La Plataforma Solidaria con Palestina ha convocado una nueva manifestación que tendrá lugar mañana miércoles a partir de las 8 de la tarde con salida desde la plaza de Fuente Dorada. Aseguran desde el colectivo que con esta acción reclamarán una vez más el alto fuego en Gaza y Cisjordania y la libertad del pueblo palestino y para exigir al gobierno español que deje de ser cómplice mantienen de Israel un año después del inicio del conflicto. A pesar de que el autor ya fue detenido y está en prisión la investigación por el homicidio del joven vallisoletano el pasado mes de febrero en la plaza de Huerto del Rey en Burgos aún no está cerrada. De hecho, a petición de la acusación particular el juzgado ha ordenado una nueva y trascendental diligencia dirigida a comprobar si el agresor que propinó un fuerte puñetazo a la víctima y le hizo caer al suelo sabía artes marciales. Esta pesquisa resulta fundamental porque de demostrarse que tenía conocimientos en algún tipo de lucha podría aplicársele un agravante de abuso de superioridad a la pena que le sea impuesta tras el juicio. La audiencia de Valladolid ha absuelto a un hombre que había sido acusado de agredir sexualmente a su nieta de nueve años y a una amiga de esta de la misma edad. Durante el juicio las acusaciones sostuvieron que el acusado aprovechando que estaba solas con su nieta en su domicilio con la excusa de realizar el juego que llamaba Pilla Cuca le tocó los genitales en numerosas ocasiones por encima de la ropa y en otras le metía la mano por la ropa interior y también le introducía sus dedos en la vagina y le lamía los genitales introduciendo la lengua parcialmente. La sentencia absolutoria obedece a que las pruebas practicadas en el juicio oral no han permitido llegar a un convencimiento pleno de los hechos que han sido objeto de acusación creando así una profunda duda en el ánimo del tribunal. Otro juicio uno de los vallisoletanos acusados de importar billetes falsos desde Austria no compareció ayer ante la audiencia de Valladolid y el otro que sí compareció reconoció que hizo un pedido de tan solo tres billetes por importe global de 80 euros pero únicamente dijo para coleccionismo. Además el acusado mantuvo que nunca tuvo intención de traer billetes falsos para distribuirlos ya que aseguró ser un chico humilde con trabajo y que se gana la vida honradamente. Pese a ello la fiscal del caso ha mantenido su petición de pena consistente en 10 años de prisión y una multa de 300.000 euros por delito de introducción en España de moneda falsa o alterada al entender que el acusado era perfecto conocedor de que estaba haciendo un pedido de billetes falsos. Sin embargo ha dejado a criterio del tribunal la posibilidad de reducir la pena. Hoy perdón a juicio el presunto traficante del paseo del Obregón a quien el fiscal pide seis años de prisión cinco por delito contra la salud pública y uno por tenencia de armas prohibidas junto a una multa de 2.000 euros. El supuesto camello deberá responder por hechos que se remontan al mes de octubre de 2023 cuando la Policía Nacional recibió informaciones de personas que preferían mantenerse en el anonímato pero que señalaron el acusado como la persona que vendía droga desde su vivienda ubicada en el paseo Obregón. Tras un registro platicado en febrero de este año el encausado entregó voluntariamente a los agentes 26 tabletas con un peso neto de 2.593 gramos de cannabis. Junto a dichas sustancias valoradas en casi 20.000 euros los policías se incautaron una tasera eléctrica en perfecto estado arma de las consideradas prohibidas. El hombre de 77 años que estaba extraviado en los alrededores de La Seca fue localizado ayer por la tarde. La Guardia Civil lo encontró perdido en la carretera que une La Seca con la localidad de Pozaldez y el hombre necesitó de asistencia sanitaria para atender las patologías previas que padece. Tras una primera intervención de una enfermera del grupo de rescate y salvamento de la Junta de Castilla y León fue trasladado en ambulancia al hospital de Medina del Campo. Un hombre ha sido denunciado por la policía municipal por un delito contra la seguridad vial tras protagonizar una persecución en Valladolid durante más de un kilómetro y casi cuadruplicar la tasa de alcoholemia permitida. Los hechos se produjeron en la madrugada de este domingo cuando una patrulla fue alertada de que un hombre había salido de un bar del barrio de La Rondilla con intención de subirse a su coche para dirigirse a un pueblo de la provincia cuando los alertantes aseguraban que no estaba ni mucho menos capacitado para conducir. Con la descripción de modelo la patrulla buscó el turismo por las proximidades del bar y lo localizó en la avenida de Burgos. El hombre rehusó parar e incluso hizo maniobras con las que acometió al vehículo policial. Se inició así la persecución que se mantuvo durante más de un kilómetro hasta que el coche patrulla pudo cerrar el paso al turismo a la altura del polígono del Berrocal. La granja Escuela Cortas de Blas en Villalba de los Alcores ha ganado el concurso Valladolid es accesible con el 49,6% de los votos y es nombrado el recurso turístico más inclusivo de la provincia. Le sigue como los recursos más valorados por el público los restaurantes Entre Tierras en Urueña y Evo Alá en Valladolid que se llevaron el segundo y tercer puesto respectivamente de esta competición que tiene como principal objetivo sensibilizar sobre la importancia de garantizar la accesibilidad y el derecho al ocio para todas las personas. El comercio de la ciudad presenta sus colecciones Otoño-Invierno 2024 en la decimosexta edición de la Semana de la Moda de Valladolid. 39 comercios vaisoletanos serán los que desfilen hoy y mañana para la pasarela del Lava para mostrar al público sus propuestas de nueva temporada. Desde la organización destacan un evento consolidado ya como referencia en el ámbito de la moda local. Ángel Tamayo el coordinador del evento destacaba que la novedad de cada pasarela en la ciudad reside en cada una de las prendas. Yo siempre digo que lo diferente como en cualquier edición de cualquier pasarela de moda es el producto. El producto que van a sacar los comerciantes es la mayor novedad. Muchos de ellos todavía lo tienen recelosamente guardado en su comercio, todavía no lo han expuesto en ningún escaparate para que el primer escaparate que pueda ver la luz sea esta pasarela de presentar las tendencias para este otoño-invierno. El Colegio de Arquitectos de Valladolid ha otorgado una placa Docomomo al Colegio Juan XXIII de la capital por su especial valor patrimonial, reconocimiento que se enmarcaba dentro del Día Mundial de la Arquitectura y en el que los vallisoletanos han elegido al colegio por su especial valor patrimonial. La celebración continuó con el acto de reconocimiento a los arquitectos del Coaba que cumplen 25 y 50 años en la profesión y con la inauguración de la exposición Reciclajes Domésticos en el Museo Patio Herreriano que estará abierta al público hasta el 9 de diciembre. El presidente de Coaba Manuel Vecino trataba la recuperación de edificios y la necesidad de acercar la arquitectura a la sociedad. De los 19 paneles que hay que son de varios proyectos y todos ellos tienen que ver con esto, con la recuperación de algún edificio que ya tenía o se había quedado obsoleto y lo ponemos precisamente en unas condiciones más amables para vivir y por supuesto también hacemos una recuperación energética de esa vivienda y nos parece que es un detalle que es acercar la arquitectura un poco a la sociedad. La sexta edición del Certamen Poético Vallisoletano Desconfinados que nació durante la pandemia iniciará su recorrido este próximo lunes 14 de octubre con el objetivo de batir el récord de participación alcanzado en la pasada edición y prolongará la recepción de trabajos originales e inéditos hasta el viernes 31 de enero de 2025. Como en años anteriores el certamen entregará sus galardones durante la celebración de la Feria del Libro de Valladolid con la gran novedad de que sus ganadores se darán a conocer en ese mismo acto y no anteriormente como sucedía hasta la fecha. La Fundación Intras realizará hoy una intervención artística efímera simultánea en siete municipios de España entre los que se encuentra Valladolid para poner el foco en la salud mental. La organización que ha invitado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa lanzará al mismo día una campaña en redes sociales para concienciar sobre la importancia de la salud mental. Y un último apunte, el Ateneo y el Ayuntamiento de Madrid rendirán homenaje hoy a la escritora ateneísta vallisoletana Rosa Chacel con la presentación de su retrato obra de Andrés Castellanos. Este retrato llega al Ateneo por iniciativa del consistorio madrileño por la vinculación de la escritoria con la ciudad y especialmente con el barrio de Maravillas a su vez título de una de sus notables novelas. Estas son algunas de las noticias destacadas de esta mañana. Gracias Alberto. Gracias a ti Diego. Que vamos a completar con el tiempo por cierto relacionado con el mundo meteorológico las lluvias de este pasado domingo de ayer mismo lunes han reducido drásticamente la presencia en Valladolid de partículas en suspensión procedentes de una masa de aire africano que llegó a la península ibérica en los últimos días de acuerdo a los modelos proporcionados por el ministerio. Además se avecinan días con un tiempo bastante desapacible de hecho la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta en toda la comunidad ante el riesgo de viento con rachas máximas de hasta 120 km por hora desde esta misma tarde y hasta la jornada del jueves en concreto se esperan vientos fuertes con precipitaciones moderadas debido al huracán Kirk esos remanentes del huracán Kirk que pueden azotar con fuerza Castilla y León. Todos los detalles para nuestra provincia los tiene Javier Andrés Javier ¿qué tal? Buenos días Buenos días hoy en la provincia de Valladolid comenzamos con intervalos de nubes aumentando la nubosidad y quedando el cielo cubierto con precipitaciones débiles que serán dispersas durante esta mañana y más generalizadas en la segunda mitad del día hoy será protagonista también el viento del suroeste con algunas rechas fuertes en cuanto a las temperaturas bajan ligeramente se espera hoy una máxima de 20 grados en Medina del Campo 19 en Valladolid y Tordesillas les adelantamos que mañana tendremos un tiempo más inestable con precipitaciones y con viento que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora mañana es una información de la Agencia Estatal de Meteorología gracias Javier en cuanto al tráfico a esta hora hay obras de mantenimiento de vía que tienen cortada la V a 30 la altura de arroyo de la encomienda entre el kilómetro 21,3 al 20,8 también obras en esa zona pero ya en el entorno de la A62 exactamente lo mismo sucede en la Nacional 601 ha habido un accidente en la altura de Berrueces y se mantienen esas obras en el tramo entre Laguna de Duero y Boecillo además obras en la A6 en Villanueva de los Caballeros en la Nacional 122 entre Padilla de Duero y Quintanilla de Arriba en el cruce entre esas dos localidades y se mantiene el corte total de la VP 5.501 entre Villanubla y Bamba además en Valladolid Capital se anuncian dos cortes para la jornada de hoy los dos entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde hablamos del de la calle 20 metros entre la Plaza Circular y la calle Bailarín Vicente Escudero y el de la bajada de la Libertad entre la Plaza Fuente Dorada y la Plaza de la Libertad son las 8 y 22 minutos de la mañana hacemos un alto y enseguida arrancamos en este caso con la actualidad municipal en el Ayuntamiento de la Capital Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu SNF Hospitalitas la nueva exposición de las edades del hombre de junio a noviembre en Villafranca del Bierzo León este año arte cultura gastronomía y turismo en el camino de Santiago Junta de Castilla y León en momentos difíciles Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno antícípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30% información en calle Angustias 34 Parque El Salvador hacemos sencillo lo más difícil ¿Qué significa el rosa? por sí mismo es solo un color pero con tu ayuda se convierte en investigación y apoyo para muchas personas con cáncer de mama colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en dona.contralcancer.es o enviando un bizum con el código 11244 porque contigo el rosa es más que un color te he dicho que no deja eso estás todo el día igual al final te lo voy a quitar ya está bien dámelo prohibir no es la solución los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología descubre cómo acompañarles en FAD.es Vive Valladolid Vive Valladolid con Diego Rivera Arrancamos como decíamos hablando de la actualidad municipal en el consistorio de Valladolid que pasa por la fecha que ya se conoce para la celebración del pleno extraordinario solicitado por el grupo municipal socialista para depurar responsabilidades políticas sobre el derrumbe de la cúpula de la iglesia de la Veracruz ya saben que el PSOE había pedido ese pleno extraordinario y que ayer se celebró junta de portavoces en el ayuntamiento para decidir esa fecha que finalmente va a ser este viernes este viernes 11 de octubre va a arrancar a las 8 y media de la mañana esa sesión plenaria en el ayuntamiento hasta aquí todo en orden porque una de las polémicas uno de los avisos tampoco fue a mayores residía en que pudieran coincidir la reunión el jueves del consejo de administración de la sociedad Valladolid alta velocidad y la celebración de este pleno se alertó ya digo mínimamente tampoco se hizo un escándalo de ello por parte de la oposición principalmente de Valladolid tomada palabra pero finalmente eso tendrá lugar el jueves iremos hablando de ello faltaría más y el viernes es el día elegido para este pleno extraordinario hasta aquí todo bien hasta aquí consenso entre los grupos políticos pero ahí se queda la cosa porque después en el cómo en la manera en la que se va a desarrollar el pleno vuelve a haber importantes discrepancias entre los grupos políticos y es que el alcalde es quien puede y debe fijar entre otras cosas el tiempo que tienen los diferentes partidos para exponer sus ideas tanto la exposición inicial del grupo que propone el pleno es decir el partido socialista como después las respuestas que pueden llegar por parte de los otros tres grupos en el salón de plenos pues bien esa decisión sitúa en los nueve minutos que va a tener el partido socialista para intervenir y los siete que van a tener el resto de grupos en el consistorio esto ha despertado un tremendo malestar en el grupo socialista porque su portavoz Pedro Herrero dice que con nueve minutos no es suficiente y que está clara la intención del alcalde de no dar la mínima explicación sobre este tema solicitamos la semana pasada un pleno extraordinario al alcalde para que lo convocara para que asumieran responsabilidades políticas el gobierno de PP y Vox respecto a la gestión que nosotros entendemos claramente negligente gestión política concerniente al derrumbe de la cúpula de la iglesia de la Veracruz el pasado 25 de junio bien hoy el alcalde ha decidido convocar el pleno como le obliga el reglamento y el pleno tendrá lugar este viernes a las ocho y media de la mañana pero nos hemos llevado una desagradable sorpresa y es que nos ha reducido el tiempo de intervención a nueve minutos claro quiero explicar esto porque es normal que la gente no calibre si es mucho o poco tiempo es el tercer pleno extraordinario que se celebra en este mandato todos a petición nuestra en el primero dispusimos de 52 minutos era un pleno sobre el soterramiento también muy de actualidad en el que nosotros pedíamos que se cumpliera el convenio firmado en 2017 bueno 52 minutos dispusimos luego hemos pedido otro este verano para exigirle responsabilidades al alcalde por su escasa dedicación a la alcaldía en ese ya nos dio 36 pero es que para este nos ha dado 9 nos parece un claro ejemplo una demostración muy clara de que no tiene la más mínima intención ni de dar explicaciones como así ha sido hasta ahora de hecho recuerdo que pedimos una comisión extraordinaria solamente para hablar de este tema el equipo de gobierno la redujo también a una hora cuando las comisiones ordinarias vienen durando dos incluso tres horas bueno pues el tiempo que ya vemos no satisface para nada al grupo socialista poniendo esos ejemplos de los dos plenos extraordinarios que se han celebrado hasta ahora en lo que va de legislatura porque para Pedro Herrero a diferencia de lo que comentó el alcalde la pasada semana este tema de la Veracruz no está para nada zanjado cree que ha habido negligencia y que deben depurarse responsabilidades a nivel político han dado por zanjado el asunto tanto es así que el otro día cuando pedimos el pleno el alcalde dijo este asunto está zanjado al día siguiente salió la fiscalía o se supo que la fiscalía está investigando también esta cuestión en fin el asunto no está zanjado el asunto es muy importante esto ha supuesto un daño patrimonial para la ciudad de Valladolid y para su semana santa crucial y nosotros defendemos y aportaremos las pruebas que tenemos una vez más de que ha habido una gestión política negligente y alguien tiene que asumir la responsabilidad y ese es el motivo para el que hemos pedido el pleno que se nos reduzca nueve minutos nos parece una limitación que va en la línea de lo que venimos defendiendo en los últimos meses y es la deriva autoritaria y poco democrática de este alcalde al que le molesta muchísimo tener oposición y que tampoco quiera rendir cuentas a los ciudadanos que de eso se trata en definitiva de que los ciudadanos escuchen el pleno nos escuchen a unos escuchen a otros y saquen sus propias conclusiones y no pedimos nada más ponía el foco ya para concluir Pedro Herrero precisamente en el alcalde dice que lo notó tenso en esa junta de portavoces en lo relativo a este asunto bueno me resulta las juntas de gobierno no se levanta de portavoces perdón no se levanta acta de ellas y por tanto tampoco puedo luego ampararme en un acta pueden ser mis palabras frente a las de otro lo que nos hemos encontrado y esto puede ratificarlo también la portavoz de Valladolito Mala Palabra es un alcalde muy tenso muy tenso diciéndonos que este asunto ya está despachado y que que el tiempo que nos merecemos es el normal de una moción entonces claro le hemos dicho que por qué el soterramiento mereció que tuviésemos 52 minutos por qué su dedicación a la alcaldía mereció que tuviésemos 36 y este asunto sin embargo 9 minutos es un asunto que entendemos gravísimo y bueno pues ha intentado buscar razones de que si hay una ley en Castilla y León que aquí jamás nadie ha esgrimido porque no es necesario nosotros aquí teníamos un alcalde que cuando la oposición me refiero al señor Puente que cuando la oposición pedía un pleno extraordinario lo primero que les decía y yo si estaba y lo puedo decir testigo es cuánto tiempo queréis cuánto tiempo necesitar esto esta es la actitud que tenía el alcalde Puente porque acudía a los debates sin ningún miedo sin embargo este alcalde es todo lo contrario está buscando la manera de reducirnos el tiempo para que se hable el mínimo posible y eso sí él lo que quiere es que cuando lleguemos a los 9 minutos decir bueno ha consumido usted su tiempo pero le voy a dar un poco más como que es algo magnánimo cuando realmente no deberíamos tener esa limitación no sé un tiempo de 20 30 minutos en fin no hay más que ver los antecedentes que hemos tenido sería el adecuado para un asunto de esta envergadura bueno pues este aspecto no sólo disgusta al grupo municipal socialista sino que también disgusta al otro partido en la oposición a Valladolid toma la palabra su portavoz Rocío Anguita considera que el equipo de gobierno municipal está entrando en una dinámica preocupante estamos realmente preocupados y vemos que esto ya es como una dinámica de fondo porque el concejal zarandona tampoco se va a ir a Madrid el jueves a la reunión de la sociedad de alta velocidad estamos en un momento crítico para saber si esto se para sigue adelante cuál es la decisión que se puede tomar tenemos un montón de pasos por la ciudad en obras que hacen que la movilidad sea muy complicada y no vamos a ir a Madrid porque uff ir a Madrid no sé quiero decir creemos que bueno pues que hay que poner encima de la mesa toda la energía y todas las ganas que tenemos de sacar el modelo de ciudad que ellos tienen en la cabeza delante pero hay que sentarse hay que sentarse a debatir y hay que sentarse a dialogar y vemos que esto no es la situación precisamente Rocío Anguita insistía en esta idea dice que el equipo de gobierno les ha dado un tiempo tan pequeño para este pleno porque dice que no quieren debatir sobre lo que sucedió en la Veracruz bueno pues hay un pleno extraordinario a petición del Partido Socialista como sabéis con el tema de la Veracruz el tema de la Veracruz tuvo dos comisiones una ordinaria y una extraordinaria donde se intentó aclarar cuál había sido todo el procedimiento hubo elementos que se aclararon pero hubo otros que definitivamente no se han aclarado y el Partido Socialista ahora lo que pide es pues un espacio de debate político para pedir responsabilidades políticas y lo que ha pasado esta mañana en junta de portavoces es que el equipo de gobierno no quiere debatir tiene que convocar el pleno obligatoriamente por supuesto porque tiene que cumplir con el reglamento orgánico pero quiere una discusión pequeña como si fuera de una moción normal y corriente cuando estamos convocando un pleno extraordinario por un tema extraordinario entonces nuestra valoración pues muy negativa porque finalmente lo que tiene que hacer un equipo de gobierno no es solo gobernar es gobernar es escuchar es debatir y los grupos de la oposición estamos para esto para aportar para controlar al equipo de gobierno pero también hacemos aportaciones y hacemos comentarios que creemos que sirven para que la ciudad avance y en este caso pues no quieren que el debate se alargue y no quieren dar muchas explicaciones políticas independientemente de por dónde vaya el tema de la fiscalía y a dónde llegue el expediente por ahí bueno hemos escuchado las críticas de la oposición ha habido respuesta por parte del equipo de gobierno desde el partido popular su portavoz blanca jiménez asegura que el tiempo de intervención estipulado es totalmente legal y que se decidió dentro de la mayoría democrática que tienen PP y Vox en el ayuntamiento hoy hemos constatado una vez más como al señor Herrero solo le gusta la democracia los días pares hoy estamos a lunes es primer día de semana y ya ha aprovechado para hacer de un acto normalizado como puede ser la organización de un pleno estadounidario un verdadero problema en este caso para el partido socialista el criterio que se ha adoptado el de poner los tiempos que tiene una moción es un criterio perfectamente legal tan legal que se ha adoptado oído a la junta de portavoces y con un sustento plenamente democrático que es el sustento democrático de la mayoría esa mayoría que aún no ha entendido el señor Herrero esa mayoría que aún no ha entendido la oposición y que en todo caso no contraviene en ningún punto ninguna de las normativas ni de los reglamentos que se utilizan en este ayuntamiento porque para Blanca Jiménez el tema de la Veracruz es un tema que ya ha sido suficientemente abordado este pleno viene a cuenta de un tema que se entiende que está plenamente tratado en una comisión extraordinaria que se entiende que está plenamente contestado por parte de la concejalía de urbanismo y de su concejal y sus técnicos a lo largo de todas las preguntas que han acontecido en esas comisiones y que por tanto llega a celebrarse en un pleno extraordinario con una previsión temporal que entendemos que es razonable y que la mayoría de esa junta de portavoces ha entendido que es razonable y ese tiempo al que hacía referencia Pedro Herrero decía la portavoz popular que es un tiempo flexible y que siempre precisamente es el portavoz de los socialistas quien se excede en esos tiempos de intervención en cuanto al tiempo los nueve minutos a los que se acoge el señor Herrero no son reales primero porque siempre existe una flexibilidad por parte del presidente del pleno y así lo ha demostrado el alcalde en todos los plenos una flexibilidad para que todos los portavoces tengamos la capacidad de podernos expresar y terminar nuestras argumentaciones y es muy curioso que el señor Herrero se queje precisamente de esto cuando es él a diferencia de todos los portavoces el que excede con más tiempo y que siempre se pasa del tiempo reglamentario y además sin ningún tipo de pudor y podemos comprobarlo en cualquiera de las grabaciones de los plenos que se han celebrado hasta la fecha por lo tanto no existe ninguna voluntad de cercenar la libertad no existe ningún problema con celebrar el pleno estadenario en las condiciones que se han fijado en la junta de portavoces y lo que sí que existe es un intento desesperado y diario de la oposición de este ayuntamiento en concreto del señor Herrero y del grupo socialista por intentar embarrar absolutamente todos los actos que con normalidad se llevan a cabo en el ayuntamiento precisamente antes de escuchar al cuarto partido que también se ha pronunciado sobre el asunto Vox enseguida escuchamos a Irene Carvajal respondía Pedro Herrero a este asunto de los tiempos dice que el PSOE no suele abusar de ese periodo que tienen estipulado en los plenos para hablar para nosotros este asunto de la Veracruz es muy importante y a él le parece que está despachado bueno pero es un asunto que está en la calle es un asunto de ciudad que afecta además a la semana santa que menos que en fin dar un tiempo prudencial para poderlo abordar con la dimensión que merece el asunto sin exageraciones porque la verdad es que el grupo socialista y ahí están las pruebas también no solemos abusar del tiempo solemos aquilatarnos bastante bien al tiempo que se nos fija lo único que se le pide al alcalde es un poco de cintura que no tiene ninguno y como decíamos vamos a escuchar dos sonidos rápidos de Irene Carvajal la portavoz de Vox atacaba precisamente al líder de los socialistas en el ayuntamiento diciendo que otra vez esta polémica es una manera de darse autobombo entiendo que lo que no se pueden utilizar esos procedimientos administrativos con una finalidad única que es darse un autobombo en redes sociales y hacer una performance tuitera como nos viene acostumbrando últimamente el portavoz del partido socialista a vida cuenta de su relevancia no solamente dentro del partido tal y como se ha recogido en medios de comunicación sino ante la sociedad vallisoletana y recuerden que este asunto va a ser investigado por la fiscalía una información que adelantaron los compañeros del día de Valladolid el pasado viernes y sobre el que además el ayuntamiento ya se ha pronunciado han enviado la documentación requerida a la fiscalía para que prosiga con esas investigaciones sobre este asunto sobre esta investigación también hablaba así Irene Carvajal seguiré insistiendo que la transparencia y el debate político desde luego como no puede ser de otra manera es sano pero también seguiré insistiendo que el tribunal de justicia europea y el propio tribunal supremo ya nos advierten que todos aquellos procedimientos que estén judicializados tanto las administraciones y en este caso los representantes políticos debemos ser cuidadosos con las actuaciones que se hagan porque se puede ingerir en la imparcialidad del propio poder judicial entiendo que estando judicializado porque hay una noticia de que fiscalía está investigando estos hechos corresponde como no puede ser de otra manera a los tribunales hacer la depuración de las responsabilidades que en este caso de haberlas se depurarían con arreglo a criterios jurídicos que son los que en este caso deben primar y priorizarse bueno pues un asunto que como decíamos no está cerrado no está zanjado por usar la misma palabra que utilizó el alcalde y que tendrá un nuevo capítulo el viernes en ese pleno que arrancará a las ocho y media y luego también evidentemente habrá que estar pendientes de todo el recorrido que tenga el derrumbe en la cúpula de la iglesia de la Veracruz por parte de la fiscalía ocho y cuarenta y un minutos de la mañana hacemos una pausa a la vuelta está con nosotros el presidente de Ajupareva de la asociación de jugadores patológicos rehabilitados para hablar de la situación complicada que viven ahora mismo con sus cuentas Vive Radio Valladolid en el 99.2 de TQF Litera Donationis Donación de la Villa del Fresno el Viejo el 18, 19 y 20 de octubre Vive un fin de semana medieval en Fresno el Viejo Recreación histórica Feria medieval Torneo medieval Novena edición del Pincho de la Reina y mucho más El fin de semana del 18 al 20 de octubre tienes la cita medieval en Fresno el Viejo Villavol Inmobiliaria te ofrece la mejor oportunidad para crear tu hogar en Residencial Turia viviendas de protección oficial y para jóvenes en el mejor emplazamiento de arroyo de la encomienda Infórmate en nuestras oficinas de arroyo en la calle Francisco de Vitoria 22 de 8 y media a 20 horas y además podrás llevarte un cheque de hasta 6.000 euros para mueblar tu nuevo hogar Villavol siempre al lado de las familias más información en villavol.es ¿Qué significa el rosa? Por sí mismo es solo un color pero con tu ayuda se convierte en investigación y apoyo para muchas personas con cáncer de mama Colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer en dona.contraelcancer.es o enviando un bizum con el código 11244 porque contigo el rosa es más que un color continuamos en Vive Valladolid en Vive Radio y vamos a hablar durante estos próximos minutos de la adicción al juego un problema que desgraciadamente va a más acompaña a cada vez más vallisoletanos e incluso ya lo hemos hablado aquí en esta sintonía en alguna ocasión cada vez acompaña a personas de una edad más temprana a más jóvenes que a través de las nuevas tecnologías y de las facilidades que ahora mismo otorgan los dispositivos móviles son adictos al juego en Valladolid hay una asociación Ajupareva la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid que presta sus servicios y trata de ayudar a estas personas con estos problemas de adicción a salir de esta problemática pero ¿qué sucede? que ahora mismo ellos son los que piden ayuda ellos son los que lanzan un mensaje de auxilio sus cuentas están en una situación realmente preocupante y quizás pueda correr peligro esta atención que ellos otorgan y esta gran labor que realizan en la sociedad vallisoletana para conocer más detalles y ver hasta qué punto la situación se está tornando adversa vamos a saludar ya al presidente de Ajupareva Ángel Aranzana Ángel ¿qué tal? buenos días hola muy buenos días bueno ya hemos contado a grandes rasgos qué es lo que está sucediendo ahora mismo en la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid en Ajupareva pero queríamos lógicamente ampliar la información contigo ¿cuál es ahora mismo la radiografía que podríamos hacer de la situación actual de la asociación? bueno pues la asociación tiene 34 años de asistencia va a cumplir el año que viene 35 llevamos asistidas a 3.087 familias 3.087 historias clínicas aquí en la asociación este año ya estamos en 110 con las dos de hoy y bueno pues la situación que tenemos aparte de mucho trabajo es pues falta de falta de dinero falta de apoyo económico y necesitamos dinero urgentemente para poder mantener la asociación y dar servicio un servicio digno a todas las personas que se acerquen por aquí por el centro Ahora mismo la situación económica Ángel ¿cuál es? ¿de qué situación concreta estamos hablando? Por la situación económica que tenemos ahora mismo es que en la cuenta tenemos nos quedan poco más de mil euros las nóminas de este mes de momento no se han pagado a los trabajadores que poco a poco según vaya habiendo ingresos de cuotas de los socios y alguna donación pues irán pagando este mes y bueno pues todo lo demás es a esperar o sea estamos en en una situación bueno que lo lo urgente que es lo que no puedes dejar de pagar como es la seguridad social y el ERP porque si no te meten unas multas escandalosas pues todo lo demás tiene que esperar claro porque ahora mismo los gastos fijos digamos yo así que tiene Ajupareva precisamente pues bueno con esto con esto que nos estás hablando podríamos meter también incluso esos salarios de los trabajadores cada mes más o menos ¿cuántos gastos puede tener que afrontar la asociación? pues cada mes entre los salarios seguridad social y ERP pues cerca de nueve mil euros claro y estamos hablando de que apenas había mil decías ahora Ángel o sea que la situación más complicada no puede ser porque ya no es que estemos ahora mismo en esta situación este mes sino que lógicamente pues cada día que pasa se agrava todo esto claro efectivamente y este año lo hemos mejorado la situación económica porque hemos ido haciendo recortes 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 y bueno del año pasado que viene esta situación a este año hemos bajado la necesidad económica en cerca de 30.000 euros pero es que ya no podemos no se puede recortar el más porque es que el siguiente recorte es trabajadores y desde luego los trabajadores en este caso que son profesionales de la salud no se pueden tocar porque las personas que vienen aquí necesitan necesitan tener un psicólogo y una psicóloga para poder solucionar todos los problemas que vienen asociados con el juego de azar ellos imagino que también complicada también la situación que están viviendo porque imagino que seguirán dando servicio al final también dentro de la asociación pues bueno esa vocación de ayudar siempre está ahí pero claro no se sabe hasta qué punto puede durar esta situación hasta qué momento pueden aguantar ellos pues el hecho de no tener ingresos a lo mejor si la situación se complica ¿cómo lo están viviendo los propios trabajadores? Bueno pues lo viven con preocupación es lógico o sea su salario depende de aquí de la asociación es igual que cualquier otro trabajador en cualquier otro tipo de empresa entonces lo tienen y lo están viviendo con preocupación la situación hasta que tenemos y que las ayudas que tenemos como llevo yo diciendo desde hace mucho tiempo son insuficientes o sea no se pueden dar bueno la Junta de Castilla y León en este caso la Consejería de Familia sí que nos subió la subvención del año pasado a este 31.000 euros pero no se puede atender a 200 familias con 31.000 euros 31.000 euros para que nos entendamos es algo más del 80% del sueldo de un trabajador todavía esos 31.000 euros hay que ponerle cerca de 9.000 para terminar de completarlo que son 40.000 euros más o menos con su sueldo lo que él se lleva más lo que hay que pagar Hacienda más lo que hay que pagar a la Seguridad Social si eso lo multiplicamos por dos psicólogos son 80.000 más un auxiliar administrativo pues nos vamos a cerca de los 100.000 porque luego el resto de las personas que estamos aquí no cobramos o sea yo dedico aquí a la asociación entre 10-12 horas diarias soy voluntario desde hace 12 años y no cobro o sea no cobro nada yo pago mi cuota todos los meses religiosamente y no cobro nada ni por el desplazamiento ni por estar aquí ni por nada y así el resto de los voluntarios claro claro ¿y qué ingresos tiene Ángel? más allá de ahora incidiremos precisamente en este asunto de las subvenciones que me parece importante pero más allá de esto los ingresos que tiene JUPAREVA ¿por dónde pueden llegar? pues llegan de donaciones de entidades privadas y de donaciones de gente que bueno pues que nos ayuda para poder seguir trabajando y luego las cuotas de los socios las cuotas que cada socio activo que estamos en la asociación pues pagamos subvenciones como decíamos Ángel has hablado de las de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Familia pero creo que también hacíais un llamamiento lo acabas de hacer ahora de bueno pues que la cuantía ni siquiera cubre el 100% del coste de a lo mejor uno de los trabajadores pero incidís también en otra consejería ¿no? la de Sanidad en este caso que creéis que debería involucrarse ¿no? si no me equivoco claro vamos a ver como he dicho al principio Jupariva ha ido trabajando 34 años ¿vale? 35 hacemos en septiembre del año próximo la ludopatía es un problema de salud mental el tratamiento que se da es psicológico y psiquiátrico sin medicación pero pero es así es un problema de salud mental ¿qué problema nos hemos encontrado con la consejería de Sanidad? no es de ahora es de toda la vida bueno pues que no reconocen que este problema sea sea como tal un problema de salud mental bueno digamos que también evitan mucho el involucrarse porque no es una adición que cree gastos a a los servicios públicos no es igual que una persona a lo mejor que padece alcoholismo que que en algún momento deriva en la cirrosis y tiene que tener un un ingreso hospitalario y tiene que y genera muchísimos gastos en el hospital y de bajas de trabajo y demás la ludopatía no la ludopatía lo que figura lo que genera son muchos ingresos ingresos que nos estamos diciendo de cerca de 85 millones de euros lo que cobra lo que tiene todos los años la Junta de Castilla y León de ingresos por juego por juego directo porque las competencias de juego directo las tiene la Junta de Castilla y León las del juego online son estatales bueno pues con ese dinero si solamente dedicaran el 0,01% serían 850.000 euros que con eso en las asociaciones de Castilla y León no solamente a Jopareva pues solucionaríamos muchísimos problemas y podríamos seguir dando una atención digna a todos los trabajadores a todas las familias que nos llegan desde luego que las cifras son muy 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 importantes y esto en cuanto a la administración autonómica Ángel pero en el caso ya trayéndonos un poquito más a lo local en esta materia ¿cómo se comportan ahora mismo Ayuntamiento de Valladolid o Diputación Provincial? Bueno el Ayuntamiento de Valladolid desde hace muchos años nos tiene cedidos un local aquí en la calle en la avenida Valle de Lesgeva que ahora mismo le estamos solicitando que nos bueno que nos le arreglen porque aquí hay otras tres asociaciones aparte de la nuestra y bueno lo que tenemos son Goteras es un suelo de hace 50 años bueno pues es un colegio infantil el antiguo colegio Jacinto Benavente de hace unos 50 años pues tal y como estaba en aquella época el suelo los azulejos de los baños y más así continúa y el tejado bueno pues el tejado se nos está parece que hay una plantación arriba se nos cae se nos cae a trozos y desde luego si no tenemos para pagar a los trabajadores es imposible tener 50.000 euros para poder arreglar el tejado eso en cuanto a servicios sociales luego sí que tenemos una subvención a través de de salud pública de la consejería de la concejalía de salud pública que este año han sido 1.400 euros 1.500 vamos a redondearlo 1.500 euros y luego la diputación pues también una subvención en carácter competitivo todas las subvenciones son en carácter competitivo no tenemos ninguna ninguna ayuda directa de ninguna de ninguna institución pues este año nos han dado 2.000 euros claro imagino que si hablábamos de que el importe muchísimo mayor de la junta de Castilla y León no era suficiente estas cantidades aún menos efectivamente bueno pues un parche pues el mes que recibes la subvención por ejemplo de la diputación dices bueno pues puedo pagar esto y puedo pagar lo otro y te iba a preguntar Ángel supongo que sí que hablaréis con ellos habréis tratado con pues por ejemplo en el caso del ayuntamiento con los concejales competentes o de la diputación con los diputados también de área no sé qué os dicen no sé si habéis en las últimas semanas ya una vez que habéis llegado a esta situación tan complicada tan límite habéis mantenido algún tipo de conversación con ellos pues envié un correo la semana pasada al concejal de servicios sociales a Rodrigo y bueno estamos esperando contestación para ver si nos va a recibir si nos va a ayudar qué va a hacer por lo menos vamos espero que nos reciba pero de momento no tengo contestación de ellos con la diputación bueno la diputación el año pasado nos ayudaron bueno aparte de la subvención que fue un poquito más alta que fueron 3.000 euros luego nos dieron una subvención directa de 5.000 pero este año bueno pues no no creemos que la situación económica que están pasando también aunque fíjate cerca del 45% de las personas que nos llegan aquí son de la provincia de Valladolid y de los pueblos me refiero y luego tenemos gente de toda Castilla y León de Zamora de Ávila de León de Segovia o sea que tratamos a gente de todas las asociaciones de vamos de todas las provincias de Castilla y León y bueno pues lo que tenemos es lo que tenemos nosotros no nos negamos nunca recibir a nadie si nos piden desde algún instituto ir a dar alguna charla bueno pues para informarles un poquito a los jóvenes de los problemas con con las redes o con los móviles o con el juego bueno pues estamos ahí y nunca les cobramos nada y pero sin embargo bueno pues nos vemos en esta situación de de que para poder atender aquí a la gente pues necesitamos dinero y ahora mismo pues por desgracia no lo tenemos corre peligro Ajupareva siendo claros y concisos ¿puede esto derivar en una situación de que no podéis continuar dando el servicio que dais? No el servicio está garantizado lo único que pasa vamos a ver sería un retroceso en el tratamiento que se da a las personas que están ya aquí y que y que lleguen nuevas porque tendríamos que despedir trabajadores eso está claro entonces si despides trabajadores la situación económica se solventa pero el el tratamiento que das a las personas cuando llegan aquí no va a ser el mismo eso está claro porque nos contabas antes Ángel la tendencia ahora mismo que tenemos en Valladolid es cada vez a más más personas que necesitan de los servicios de Ajupareva porque bueno pues padecen algún tipo de adicción al juego ¿esto es algo que exponencialmente va creciendo? Pues por desgracia los últimos tres años es lo que lo que estamos viendo que va creciendo y la tendencia parece que no para que la tendencia va a ser al alza tenemos que tener en cuenta también que hay provincias de Castilla y León que no tienen ningún tipo de asociación con lo cual no sabemos el impacto que podría tener el abrir allí una asociación pero claro abrir una asociación también significa tener algo de dinero para poder hacerlo si no tienes dinero en ningún momento vas a poder realizarlo pues realmente es preocupante o sea es mayor incremento de personas ya te digo que los dos años anteriores han sido 120 yo creo que fueron 118 y 120 al año siguiente ahora mismo estoy mirando aquí lo que llevábamos no me acuerdo la cifra que te había hecho pero han entrado 109 familias no creamos de año más 25 que han entrado por otro tipo de edición y bueno estamos a 7 de octubre y Ángel como yo creo que para terminar es lo importante como puede la gente colaborar con vosotros como puede echar una mano todo aquel oyente que ahora mismo esté escuchando vive radio Valladolid y diga bueno pues quiero ayudar en este caso a Jupareva la asociación de jugadores patológicos rehabilitados de Valladolid creo que habéis habilitado una serie de cauces para que así pueda ser sí efectivamente tenemos dos números de móvil para poder realizar bizunes que son el número de la asociación 635957473 otro número que tiene la asociación que es el 676862842 lo pueden hacer por transferencia bancaria a través del número que tenemos habilitado también en la página web y desde la página web en la sección de pagos un lugar que pone donaciones desde ahí también pueden hacer el pago con tarjeta de crédito y si se quieren acercar por aquí por el centro y verlo y explicarles cómo funcionamos cómo trabajamos qué es lo que hacemos pues estaremos encantados de recibirles y aquí también pueden hacer las donaciones pues toda la información ya saben en esa página web de Jupareva también presencialmente en ese local donde Ángel Aranzana y el resto de su equipo prestan un servicio importantísimo ya lo han escuchado para decenas de familias de la provincia de Valladolid y de otros lugares también de la región y que ojalá pueda conseguir ese empujón económico que necesita porque la situación ya vemos no está siendo nada fácil Ángel Aranzana presidente de Jupareva muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros y ojalá la próxima vez que hablemos ya sea con una mejor situación de las cuentas de la asociación para poder seguir prestando esa ayuda que prestáis Muchísimas gracias a vosotros Pues nosotros vamos a poner aquí el punto y final a esta primera hora pero aún queda mucho más Vive Valladolid por delante hasta las 12 seguimos en la 99.9 de la FM y en www.viverradio.es Estamos a punto de llegar a las 9 de la mañana ¡Gracias!